hola a todos vídeo dientes bienvenidos a un nuevo juego de un nuevo vídeo de luke giro por ello mi sonidico un poquito a ver que tenemos por aquí en la generación por segundo se debe ya lo tiene por cada alimento depositado en su campamento mientras pasas por un campo de trigo de daño se convierte en daño para todos ese no está más donde iría aquí también más 1% es muy grande con media ya persiguita este ahí iría arriba a ver aquí y aquí va cada vez que se equipa un nuevo objeto más un número máximo de pociones mes no está mal alimento de puestos en tu campamento atravesar una aldea cada más un ps tras matar a un enemigo no está mal pura no cada aumenta el daño infligido al jefe un 4% no está mal no está normal vale expedición si voy a ir me revientan a ver qué cosa nueva tengo o baliza temporal cada día pasa un 50% más rápido dentro de su radio de alcance los centinelas del tiempo pueden unirse a la batalla dentro de su radio de alcance de esas sustan los vampiros a ver esto me interesa esto no está mal vamos a probar esto espera puede tener más así ya puede tener más entre 7 y 15 vale no sé si este vampiro que salida pantano cementerio no este no lo entiendo pues esto confirmar puedo bueno que no me gusta este sí en un momento que es que me lleva muy rápido esto no sé quién lo ha puesto a velocidad máxima pero hay que ser tonto no a ver vamos a colocar en aquí en aquí mira dañó a todos perfecto maravitupendo y estupe fantástico bien así me da el desierto donde estoy 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 ahí pues está ahí me lo pongo me lo pongo tú 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 un poquito más de vergen el hombre espérate quiero a esta persona y a a este senda de sangre no sólo crea fantasmas en los campos de batalla genera un coágulo de sangre al de aquí donde salen vale vampirismo menos vampirismo y la generación contraataque defensa contraataque este me gusta más se tiene más de esos dos pero tiene menos contra la generación tengo uno con cuatro pero bueno bueno reduce los pese de todas las criaturas un tanto por ciento vamos a ponerlo por aquí porque imagino que poniendo cosas no está nada esto sí estamos por aquí montaña montaña aquí me vale vamos a ver la velocidad de ataque más cuatro me gusta Uy, conseguí un armario antiguo, a ver que se equipa un nuevo objeto, mira justo lo que quería, bueno, lo que tengo equipado, no lo que quería, bueno, vamos a poner por aquí porque me lo estoy viendo, ¿dónde estoy? Ahí no se puede, pero aquí sí, vale, es mejor en todo, más vampirismo, la misma regeneración, velocidad de ataque aumenta y daño puro, tal, venga, no es daño a todos, pero me vale. Venga, vámonos. Ya todo eso que se vaya por saco. Voy a colocarlo aquí, para colocar una arboleda por aquí, esto he sido gilipollas perdido, pero absolutamente gilipollas, generación, velocidad de ataque, baja un poco, ¿cuánto tiene? Cuatro, ahí va. Esto es bajo del todo. Evasión, regeneración, velocidad de ataque. Vale, voy a bajar un poquito. No, vamos capa, no, vamos capa. No, vamos capa. Vale, vamos capa. Mímico o mimo, vale cuál es la diferencia de todas las criaturas, un 1% las cunas de arena y el desierto, un pantano, genera un mosquito cada tres días, voy a poner esto por aquí a ver qué tal, vale, en las esquinas se pueden tener esto, este es mejor, tiene menos cosas pero bueno, soy muy idiota, soy muy idiota, bueno, cuando pueda quitarlo lo quito y punto. Ay si yo tengo una niña, soy imbécil, de gusto potente por cada pociones graves de adquisiciones de rasgos, cada vez que el héroe pasa por un recuadro se cura. Vale, voy a poner este porque probablemente vaya a usarlos poquito a poquito, suave, suavecito, contraataque, no sé, no sé, no sé, no sé, este baja un pedín en la defensa pero me da vampirismo, este sí. valor de camino, no sé, este es ligeramente, de hecho este es mejor. Menos evasión Velocidad de ataque y vampirismo Dale Dale Daño puro Es el máximo Es un muerto viviente Líquido tiene arma Espera por segundo Baliza temporal Vamos a ver como va A ver Contra ataque No ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Qué cojones era eso? What the fuck? ¿Qué carajo? Centinela Otorga benefactor ¿Pero este es un enemigo? ¿O es un enemigo? What the what? ¿Qué carajo tiene un escudo? Ah, sí, pues es un enemigo Joder Qué guay Mira, tengo un queso No, interesante Tira Por favor, me podéis dar Cosicas interesantes No Necesito más daño Pero no contraataque Tampoco evasión A ver ¿Cuánto vampirismo tengo? 22% Vale, esto creía que me quitaría Pero no Nada Vale Desierto Genera un espíritu de arena Con cada bucle Cada espíritu del desierto Tiene la probabilidad Del 33% De unirse a un combate En cualquier punto del camino Aparece cada 7 De cuadros De dunas de desierto O de dunas de arena O desierto No quería hacer esto ¡Mierda! Por favor, dadme dos olvidos Dos Mierda No quería hacer eso Quería volver a dejarlo Donde estaba Joder Venga Un poquito más de vampirismo Vale Si quiero más La velocidad De 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 movimiento Y demás Vale Pantano Las boleras sangrentas No tienen nada que ver Con el pantano Vamos a poner esto por aquí Más daño puro Menos vampirismo Bueno, un poquito Más regeneración Me vale Mucho más vampirismo Menos velocidad Me vale Y más Más vida Pero si habla ¿Qué tipo de criatura eres? Tipo Como tú Pero las arenas Me acogieron Hablan así más Que un puñado De granos De cuarzo Unido a magia primordial Tengo conocimientos Y lo que es más importante Perspicacia Somos inestables Efímeros Como también lo es esta tierra Más amorfos Que las siempre Cambiantes arenas Eres el menos ilusorio De todos nosotros Necesitamos tu ayuda Por fin Por fin Estaba esperando oír eso Nadie parece Darse cuenta De lo que ocurre Todo el mundo Hace como si las cosas Hubieran sido así Siempre así De verdad Quiero ayudar a alguien Hablamos de cosas diferentes Tú eres una existencia constante La arena y la magia Pueden hacer mucho Pero necesitamos persistir Lo suficiente Apenas tomamos forma Antes de deshacernos De nuevo Quiero que me sigas Por el camino del calor Y el sol Te convertirás En uno de nosotros Y en una nueva oportunidad Para el desierto Una capa de arena Que persiste Y vacío hasta Llenaremos este frío Vacío hasta los toques Los desbordaremos Incluso ¿Quieres que me convierta en arena? Ni de broma Todos nos desharemos A su debido momento Sí Pero no me voy a entregar Tan fácilmente Y me resistiré ahora Coño de espíritu Ah Un espíritu de arena Yo también me resistí Cuando estaba vivo Me arrepentiré Yo cuando renate A ti también te pasará Ya veremos Roca Roca Desierto Desierto A ver que cobardes son Bueno Bajaría vampirismo Un poco Pero no pasa nada No Se me hace un terminal Los mosquitos ahí Se caen No No me quitaría 10% No quiero No quiero No quiero Ruinas Tira Mucho vampirismo Y me baja Bueno Me baja 4 Este me baja No Me baja 6 Poder con la velocidad De ataque Vale Si hago así Mi DPS Será Mucho mayor Perfecto 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 Aquí Dadme más praderas Más praderas Más praderas No 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 Y no Vale Si hago así Mierda Si hago así Aquí puedo poner Si hago así Aquí puedo colocar Voy a colocar Voy a colocarlo ahí Ya Ya A ver ¿Qué me han dado por aquí? No, 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 no No, vale Lobo rata Que me hace tanta gracia Es un lobo rata Es un lobo rata Es un lobo rata Mmm 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 No Bueno Si Vamos a probar Cuanto mayor sea la velocidad de ataque Más veces Alrededor de un mundo Mira manda un lobo Cuanto Cuanto Uy, mira Tengo esto aquí y no me he enterado otra vez Ja 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 Todas las mañanas la espada de Leroy Se llena de luz Haciendo que se sienta ataque Inflija Por dos de daño a todos Vale Ana Maestro escudo De golpear De aturdir el objetivo durante un segundo Creo que me gusta Pilo de la alba Puma ya Daño a todos Muy bien Solo un golpe pero Tengo que verlo 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 café Programa No no Вот Esa que se gane No me hagan No te ¡Oh, me ha matado a un centinela! No sé si es la primera vez. Creo que es la primera vez. No, no, no. Regeneración a todos. No. ¡Oh, mierda! Aquí no hay joder. Otra vez lo he hecho mal. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. ¡Ah, mierda! Bueno, vamos a poner la cubierta. ¡Uf! ¡Puedo morir! ¿Qué está pasando? Vale. Olvido. Olvida lo que fue. Bueno, a ver. Vale. A ver, eh... Más defensa y contraataque. No, no. Regeneración en vez de vampirismo. Vale. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, 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 ah. Velocidad de ataque. Aumenta. Mésis mili y se sabe. Da igual. Aunque tengo menos vida, pero bueno, esperemos que no tan... tampoco como me espera. Vale, vale, vale. 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 Y vale, vale. Otra vez que me he cagado ahí. ¿Puesabas qué pasan? Aquí. Vale, tengo que destruir eso también Porque me cago en todo Arboleda sangrienta Ah, es verdad, que puedo ponerlo al lado de otra arboleda sangrienta Vale, nada He muerto Casi he muerto La defensa aumenta en uno después de cada bucle Pero el héroe se lanza a la batalla El héroe deja 10% de sus enemigos en un campamento Un momento A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí Estoy muertísimo Vale Estoy muertísimo Pero muertísimo Ay, Dios mío, que no estoy muerto Vale, ¿aquí o aquí? Si lo pongo aquí puede estar aquí o aquí Así que me pongo igual Pero a ver Vamos a ver Vale Vale, velocidad de ataque y vampirismo Me cago en tu puta madre Ay, sí, 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 sí Y morí Coger todo Puedo porque Tengo tres grañas Construir Puedo construir otra granja Que esto me daba no sé qué Se convierte en jardín Entonces una expedición Otorga más una relación por bucle Completado Pero no más Que los recuadros en Zona Puedes construir en el jardín Desbloquea la capacidad de fabricar comida Con almacenes milicios Vale Choza de barro Algún mueble O alguna de las comidas Para almacenar Ya tengo alguna choza de barro Puede ser Refugio Centro de tal Herrería Choza de la curandera No, no Choza de barro Sí, tengo aquí ya una Vale Cripta no Esto sí Un ballestero te ayudará Desde cada torre En batallas A ver En batallas En de cuadros adecentes A la fogata Solo se aplica A batallas contra enemigos normales Tendrás que lidiar tú Con los castiguales Puedes construir hasta cuatro torres Vale Vale, vale No está mal Me gusta La cripta Desbloquea una nueva clase Nigromante Desbloquea la carta dorada Cripta ancestral Si el centro de información Está construido Tenemos Centro de información Vale, pero quiero esto Bonita estructura Me gusta Útil Y no dejo de repetirmelo Casi he empezado a creer Mis chicos están entrenados Para ver bastante bien En esta niebla Te ayudarán en combate Si estás dentro Del alcance de una ballestra Los civiles Dormirán mejor de noche Puede garantizar Su seguridad Vale Si lo mejoro Que puede ocurrir Hacer más fuerte Al ballestero Al alcance de ataque Aumenta en un recuadro Hostia Pues me gusta Me gusta No gusta Esto te mola Supongo Vale Esto lo que quería Ya desbloquearemos El nigromante Más adelante Vale No me gusta esto Sinceramente Todo se ha dicho Aunque eso De que todas las criaturas Disminuyan su ataque Me gusta En el cuadro decente Una vez al día No sé Esto Recuadra A tu alrededor Este Tiene un esqueleto Para los muertos Y para algunos vivos No sé Que me da esto No sé Si es que No Creo que no me da nada No creo que no me da No me da nada Tantano Tampoco me gusta demasiado No creo que no me da Tampoco nada Todos los efectos curativos Son letales Aquí Excepto las pociones Que siguen a tu favor Pues esto No me gusta eso Voy a coger Este Tampoco Quiero probar Quiero probar Quiero probar Este Comentar Quiero probarlo Me apetece probarlo Ahí está Vamos a ver Vamos a poner por aquí Ajá Ajá No sé Que me da esto Daño a todos Vale Empezamos Desierto Vamos a reunir Nueve A ver Que ocurre Vamos Vale Baliza El día Se hace más rápido Sí Mejor que este Ahí Voy a ponerlo aquí Así me acuerdo Hombre Joder A ver No es por nada Pero coño Además Bajolina Ahí está El ballestero Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Más ataque Y lo que sea Venga Contra ataque Me voy a soplar Vale Una baliza Aquí sí Más rápido Por favor Podría ser Que también te ayudas En los recuadros Alrededor de Alrededor de De las aldeas No estaría de más Pero bueno A ver Daño a todos Vampirismo Y a directo Aquí No Ruinas Aquí Mucha más vida Pero nada más Bariza temporal No Que le den por culo No me gusta La baliza temporal Sinceramente Sinceramente No me gusta Vale Otra padera Vamos a colocarla Aquí Bueno Vamos a colocar La mansión De vampiros Por aquí No No Eso no lo quiero Ahí Bueno De igual No No quería Eso ahí Tampoco Mierda Bueno No pasa Eso Eso se puede Colocar aquí No pasa Vale Aquí No se transforma En nada No vale También es cierto Que eso estaba Está ocupado Por otra cosa Así que Nada Voy a colocarlo Ahí Pero no me deja Vale Tesorería Aquí Cielo Aquí Por favor Ágil No me jodas Perfecto Perfecto Velocidad de ataque A ver Cambio de piñón Consigue una nueva dirección Entre los árboles Vale Contraatoque Cura al héroe Eso no está mal El héroe deja 10% de sus hallazgos Esto me gusta Esto hace Mucho Vale Vamos Mira Ahí Por aquí Ajá Evasión Vampirismo No Necesita vampirismo Más pradera Más pradera Desierto A tomar por todo Ruinas ¿Dónde quiero? Hay unas ruinas Traguillos Nada Nada interesante Porque ¿Por qué? Vale Ahí Magnífico Aca Este Aquí Aquí Son praderas No 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 Pues Cuide Cuide Muchos también Tienen vampirismos Por 30% Tócate los huevos Defensa Contraataque 11 No Vale Este es mejor En todo La velocidad De ataque Desminuye Bastante Pero Merece la pena Vale Este hace Más ataque Pero Praderas Hombre Una vajilla Más dos de daño Del héroe Contra todos Los muertos Vivientes No está mal Nada mal A ver A ver La aldea ¿Dónde la puedo Colocar? Si coloco Aquí o aquí Es ¿Qué es? Voy a hacer así Y colocar aquí Un campo Dios Las cosas Nada Interesante Contraataque Velocidad de ataque Velocidad de ataque Velocidad de evasión Más daño Daño puro Menos Contraataque Velocidad de ataque No 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 A ver Más daño De nuevo Regeneración Daño puro Velocidad de ataque Evasión Me bajo la regeneración Pero hago más daño Un poquito menos de vampirismo Pero más cositas Por ahí A ver No 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 A ver Maestro escudo Disponerán de golpear a la naturaleza de objetivo durante un segundo Imán de cartas De conservar una carta tras colocar su recuadro No Cambio de opinión Bolsillo es profundo Se permite recursos Aumenta Inspector Cada vez que el héroe pasa por un recuadro Se cura Con cada recuadro alrededor que no está en el camino Si Creo que este es O sea No 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 Se me han acumulado un huevo de bichos y no es plan Vamos a colocar aquí Más regeneración, menos vampirismo, no me apetece Uh, mucho vampirismo Y regeneración Daño puro, velocidad de ataque La boleda sangriente todavía no puedo colocarla Más pradera La guerra, otra pradera, venga, otra pradera ¡Dadme otra! ¡Venga! ¿Sabéis qué queréis? Vale, uno completo Otro aquí completo ¿Qué daba esto? No recuerdo qué daba esto A ver, velocidad de ataque, evasión, quita un poco de vampirismo, pero lo he ganado aquí bastante Bueno, aquí también me quita un poco de vampirismo, velocidad de ataque, contraataque, no Velocidad de ataque un montón A ver, daño todo es cuando... Seis Me apetece ¡Avanti! Vale, menos vampirismo, más cosas No 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 Evasión Ya A ver, velocidad de ataque aumenta vale Vale A colocarlo... aquí Pues otro... Vamos a colocar este... aquí Y no sé que me da este es un palo Vale, rama estable A ver, menos vida, me quita esa velocidad de ataque, no se lo podemos permitir, lo podemos permitir. Tengo las lunas de arena. Vale, ¿dónde quería yo una de estas? Aquí creo. Puedo tener en continuidad dos. Ahí está. Magnifico. Y campo de batalla. Vamos a colocarlo aquí. Ah, colocarlo por acá. Ah, ya me olvidé, ya me olvidé. Otra arboleda, perfecto. Ah, ¿dónde lo quiero? La puedo colocar aquí y lo pongo ahí. La sion de vampiros no me apetece. Eh, entusiasmo. Eh, ¿qué me voy a poner ahí? Otra arboleda. Pues, 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 pues. Pradera, por aquí. Ay dios mío, que va rápido, raudo como el veloz, raudo como el veloz. Ya, vale, ya, vale. Si, eh, aprovecha. No, uy, uy, uy. Vale, estos dos pueden ser este. No, estos dos no se. Solo este. A ver... ¡Oh la la! Pero velocidad de ataque me baja, no importa. Eh, velocidad de ataque me da igual, donde os muevo el silenín, ni nada más que chiquita. A ver, ¿qué me da esto? ¿Esto es prácticamente lo mismo? No, no es prácticamente lo mismo. Vale, ¿qué quiero quitar? Esto. Pero dame praderas, hijo de puta. ¡Hijo de puta, wey! ¡Maldacido! 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 ¡Para concentrado! Contraataque y mejor ¡Venga! ¡Tira! Y las mansiones de vampiros. A ver, vamos a colocar esta aquí. Ah, ostia, los peces bajan. Aquí no tanto, pero también. Vale, vamos a tirar la velocidad de ataque. Perfecto. No, es el cabal. Dale. Velocidad de ataque, regeneración, no. No, no. Nivel 10 creo que es la primera vez que veo un nivel 10. Creo. Golem DK. Me recupero bastante vidilla, eh. Porque, pues, hago así y hago así. No, esto es este y este deben ser algo. Que no es eso. Contraataque. El vampirismo disminuye. El vampirismo disminuye un poquito. Me da más cosas. Venga. ¿De dónde ha salido la gárbola? Si yo me he quitado de en medio los mierdas estos. No saben de aquí, ¿no? No saben de aquí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé y no quiero saber. Nooo y no. No. Nada me interesa. No me interesa. De momento vamos a colocarla aquí. Otra de éstas la vamos a colocar aquí porque puedo. Y vamos a colocar en éstas. Magnífico. A tomar por el culo. A tomar por el culo. Amigo. Te has quedado sin nada especial amiguito. Sin nada especial. Nada de que te den. Qué feliz me he sentido ahora mismo. Venga. Vamos a colocar una por aquí. Vamos por acá. Si esto me da una aldea. No. Más defensa. Menos vampirismo y contraataque. Bueno, más defensa porque tiene defensa 5 partes, no sé qué significa eso, sinceramente. No sé qué significa eso, bueno. Vamos a ver, laderas, rocas, ah no, 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 no. aunque realmente ha bajado no ha disminuido no ha aumentado por aquí por favor de generación quedarse vamos a reventar al putos como es posible cállate tenemos cuentas que ajustar la próxima vez probaré algo nuevo con este pln fragmento despertado de obtener un recurso completo en vez de una esquina para aparecer un cofre encima de un enemigo aniquilado otorga al héroe en restricción con curación completa quedarse defensa vacío vampirista ahí no me dan cuenta puedo poner este en algún lugar tengo aquí venga vamos a ver voy a ver daño a todos a ver montañas quiero 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 que no quieres nada es aquí yo creo que no he visto niveles 10 y 11 en otras partidas vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar que tampoco pasa nada la baliza la baliza la baliza pero chita arte traderas por aquí un tira tira pañal 3 o de 10 ¡No, no, ese no era, ese no era! Vale, bueno, ya está hecho Lo he hecho, he hecho esta y no se puede cambiar Vale Ah, y tengo que quitar esto en algún momento Hombre, a ver Rodela, cada contrato que cura al héroe Me gusta La defensa aumenta, ¿no? Después de cada bruto de edad Oh, Dios mío ¿Cuál es mi velocidad de ataque? 40% Joder Ah, bueno, claro, que estábamos dentro de la cofesta Tira Debería completar esto A ver, no hay nada más interesante ya Esto me aumentará Creo que este equipo es el que vamos a quedarnos ya Permanentemente No, permanentemente no me está disparado Vamos a ver Aquí Y Regeneración... ¿Qué hago? ¿Cómo con un poco? Creo que ya voy a ser inmortal Vale, vamos a colocar esto aquí, eso lo tendré que descubrir en algún momento en existencia A poner una bomba, como digo, lo puedo Aquí, dunas de arena, aquí Mierda eso, pero bueno, todo bien Parol de camino, vamos a colocar... De narices, como cuesta, a ver... Hay mucha cantidad de cosas aquí No, 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 no Ay, ay Aldeas Si me dais aldeas, podré usar todo eso Esto es peor, bueno, me da bastante velocidad de ataque, aunque me quita regeneración Lo cual no me gusta No me gusta No me gusta La roleda, la pozoja... Ya tengo Aquí mismo Bueno Bueno Quiero la velocidad de ataque, macho A ver Necesito olvidos, tío Se me han puesto precisamente en un lugar muy malo Perfecto Perfecto, justo lo que necesitaba Perfecto Todo esto tiene que ser pradera, pradera, pradera Pradera, menos las esquinas Las esquinas no se necesitan que sean praderas No se necesitan Es cierto, es cierto que es peor En todas las esquinas Pero bueno A ver A ver Evasión Vampirismo No hay ni todas No se necesitan Otro campo de batalla Más Otro campo de batalla Podrías cambiar también el orden en el que tienen las cartas Pues Pues Por alguna razón No te deja Todos los desiertos quiero convertirlos en Doom Esto se puede colocar junto a la aldea, Recuración en aldea y acento, genera un descontopájaro que a 4. ¡Soy intocable! Cuatro de daño a todos los vampiros. Imagino que si lo llevas ahora... Vale. De todas las criaturas, de todas las criaturas, después de todas las criaturas se montan. Vale. No hay nada que me interese, mate. Ya de... De nada de esto, mate. Una cosa. Y entre una la pongo eléctrica. No, la roca. Venga, la roca. Y tú unas cuantas olvides más. Vale. A ver. No hay más sitio, no hay más sitio. A ver. Radera. Parol de no sé qué. Voy a colocar uno por aquí. Espacio para varizas, joder. Putada, bueno. Pues ya está. Tenemos la build perfecta. Ya no se necesita más. A ver. Voy a colocar... Este aquí. Voy a colocar... A ver si lo completo todo. Ay. No he dado cuenta que soy imbécil. Bueno, me he dado cuenta que soy imbécil. Eso sí me he dado cuenta. Lo que digo es que no me he dado cuenta... De otra cosa. No. Pues nada. Me voy a colocar... Aquí. Me voy a colocar aquí y aquí también. Aquí ya estamos. ¡No! Bueno. Hay que planearse bien las cosas. Mmm. No. 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 De lo que no. No sé yo si el desierto me gusta, eh. Claro quiero dejarlo. No sé yo si me gusta. Creo que no me gusta. No sé yo si me gusta. Ehhh. Me interesa. Debo dejar eso ahí. A ver, bastante más daño. Baja todo... Bueno, bastante. Aquí, parol de camino. Vamos a hacer así un poquitico, que si no, cuando me llevemos para allá a lo mejor nos jodemos mucho. Ahhhh... Que patrón, i love you. No, no, no. Pues nada, bueno, vamos a hacer así. Perfecto, un colectivo por aca, una arena por aca, una aldea que la vamos a colocar, por ejemplo, si puedo destruir esta senda de sangre, y colocar luego, a ver, un poco menos velocidad de ataque, mas vida, una velocidad de ataque, ah, bueno, esto, espera. Tengo todo hecho un desastre, esta sin orden ni concierto, a que completamos todo. No, no hay espacio, que pinita, que pinita. Tanto espacio por completar, vamos a ponerlo aquí mismo. Creo que simplemente tengo que dejar que todo ocurra y listo que listo, ¿sabes? Ya no tengo que tocar casi nada, solo poner estas cosas, no, no, no. Mira, este es mejor, aunque me baja la regeneración, me da vampirismo. Ah, no. Daña todo, es vampirismo. Lo que da ataque me lo baja bastante. A ver si me salen ya niveles 20 o así, aquí. Vampirica, ya que he empezado. Hombre, creo que es la primera vez que llegamos a un nivel extra. Nivel más, cada día más rápido el héroe se lanza a la batalla, la defensa aumenta, después de la batalla. No le. Cuantas más veces me ocurre como lo mejor. A ver... No, 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 no. No hay nada. Ah, no, no. Por aquí. Hombre, esto era la pancada para ver, hombre. Vamos a ver si escriba esto con él. Tirae me a. Olvidos 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 Montañica Por aca Roca por aca Y ya esta, ya solo quedan las praderas Ojo Hombre, nivel 15, ostia Que pena que no sea este nivel 15 Ehhhh Mejora un trabajo de velocidad de ataque, pero me da igual Ojo A ver 5ps por roca o montaña 2ps mas 2 por cada roca o montaña Es de hace A ver si es mejor en todo Muy bien A ver No he dado cuenta de que estoy por aquí Y Si 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 Vale Ehm Ahí Me 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 O Bir Algo que te diera mas experiencia Que pena que no Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada No, colgar uno justo ahí. Ahora, dadme olvidos, por el amor de los dioses. Por favor. Dadme olvidos. Os olvidos. No quiero otra cosa. Bueno, voy a volver a la nata. No quiero, no quiero... No quiero. Una vampiricia. ¡Falto! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto no me quita mucho, esto me da vampirismo, velocidad de ataque y daño a todos. Y que daño a todos me parece que también tenía antes que ver. Oh, un olvido, por fin. Voy a quitar este de aquí. En específico. Dadme más fladeras que no me doy cuenta de que todavía tengo esto por aquí sin completar. Parar de cambio. No, no, no. Hostia, la generación es bastante grande, la verdad. Me da igual, me da igual. No. No me interesa. No me interesa. Regeneración. Pero me quita vampirismo. No, no. No. Soy un vampiro en corazón. No, la velocidad de ataque disminuye bastante. Estoy bien. Casi estoy bien. ¿Para qué plantearme cambiar si esto funciona? Genial. No funciona. No funciona. Tengo que subir ese y sustituirlo por una montaña o lo que sea. A ver si me da más olvido. A ver si me da más olvido. O no. Oh, este es el nivel en el que estoy yo. No, no hay nada más aquí, ninguno. No, no, no hay nada más. No hay nada más. Tengo que poner una aldea más por ahí. Donde pueda. ¿Cómo podría poner? Ah, estaba justo ahí apartada. Nada, 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 nada. Ah, ¿eh? Velocidad de ataque 40. Me voy a arriesgar porque me gusta eso. ¡Dios! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mucha regeneración! Aunque el máximo sea tal, ¡me vale! ¡Me vale! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡De verdad que me encanta! La build que estamos teniendo. Es que hay mucho bicho y mucho tiempo para vencer. ¡Aquí! ¡Vale, tira! De la varita esta, temporal, no me gusta. Tira, ¿ letzt lo hemos conseguido? Viento y su madre, ahora no sé conseguirme. Dios, cuánta la generación. Muchísima la generación. Tengo más coches a parte de esto, pero bueno. Vale, vamos a hacer acá. Y así. ¿Puedo poner más aldeas? Tengo que quitar este, no me se olvide que tengo que quitar este. No sé, no era interesante. Venga. Venga. Dios mío, soy rico. Uy, esto. Espejo. Esquipito. 6% de probabilidad de redirigir un relámpago de templo borrastroso o cualquier otro ataque de daño pura a un enemigo aleatorio. Vale. Inteserante, inteserante. Ah, coño, vale. He muerto, vale. No pasa nada. Hostia, macho. Podemos hacer de todo. Sofa de barro ya teníamos, ¿no? Vale. Eh... La atalaya. Pero, ¿puedo mejorar la atalaya? Sí. Esto puede nos permitir haber monstruos desde una distancia mayor. No te preocupes, estas vestidas no asustarán a mis hombres. ¿Machistas? ¿Y las mujeres que ellas no pueden? Uh, podríamos haber costumido. Una choza de barro. Esto me daba... Puede darle a los residentes algún mueble o algo de comida para almacenar. Eh... Construir más casas. Vale. Granja. Aquí también. Si se viene, pues. Construir más o construir más, no. Vale. En suministros. Daño contra vampiros. Probabilidad de redirigir un... Oh. De cualquier autoataque de daño puro a un enemigo aleatorio. Mucho mal eso. Vale. Esto es entonces. Ahora que lo pienso. Cementerio. Hecho hasta de curandero. Herrería. No. Desbloquear la capacidad de fabricar herramientas para el gran estado. Centro de información. La enciclopedia. Desbloquea las cartas. Desbloquea la capacidad de añadir cartas de oro a algo. A ver. Desbloquea la carta forja del herrero. Te permite comenzar expediciones con equipación básica para cualquier clase. Un lugar donde aprenderás a leer. Es que llegó. Afuera. Desbloquea. Joder. Cuantas cosas. Es de poder de curación de las fogatas. Desbloquea la carta alboleda sangrienta. Esto es en la cantina. El más 6% de poder de curación de las fogatas debe descansar antes de enfrentar sangrienta. Hostia. Pues eso. Eso sí que mal. Tengo. La cantina la tengo que mejorar. Sin lugar a Dios. Desbloquea una nueva clasificación. Vale. Pues creo. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo chicos. Recordar que en la descripción tenéis el link a sitios. A mi Twitch y si me queréis ver en directo. O a mi Disco si queréis hablar conmigo. Like favoritos. Comentáis y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.